Ven a la quera, la ropa que chua Managla, la chua, no me la chua Managla, la chua Managla, la chua, no me la chua Managla, la chua Managla, la chua, no me 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 la chua Mira, oh, quien ganas quer, ves que a mi carpeleo Mira, oh, quien ganará, no te aguarde, no te aguarde Mira, oh, quien ganas quer, ves que a mi carpeleo Mira, oh, quien ganas quer, ves que a mi carpeleo Mira, oh, quien ganas quer, ves que a mi carpeleo Mira, oh, quien ganas quer, ves que a mi carpeleo Mira, oh, quien ganas quer, ves que a mi carpeleo Mira, oh, quien ganas quer, ves que a mi carpeleo Mira, oh, quien ganas quer, ves que a mi carpeleo Mira, oh, quien ganas quer, ves que a mi carpeleo Mira, oh, quien ganas quer, ves que a mi carpeleo Mira, oh, quien ganas quer. Mira, oh, quien ganas quer, ves que a mi carpeleo Mira, oh, quien ganas quer, ves que a mi carpeleo Gracias.